Abrir las puertas del Poder Judicial al pueblo. Si usted observa la evolución del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, que son votados por el pueblo, las discusiones que se dan públicamente, el ámbito de la justicia es un ámbito como reservado al pueblo, con puertas cerradas. Acá hay una apertura, el que ingresa al Poder Judicial tiene que dar un examen, y los que aprueban el examen van a sorteo porque no hay vacantes para todo el mundo. O sea que se terminó el dedo ahí. La Corte pidió y se concedió que algunos funcionarios que merecen confianza por parte del juez, por ejemplo en la Cámara el relator, en primera instancia el secretario privado, lo puede elegir el juez o el camarista. Bueno, es una excepción a la regla general. La realidad es que el nuevo Consejo y este Consejo no tienen facultades para destituir jueces, ni este ni el que viene sancionado por ley. ¿Por qué? Porque hay un jurado de enjuiciamiento, esto lo dispone el artículo 115 de la Constitución Nacional y una ley del año 97 que no fue modificada. O sea, quieren instalar el miedo, se dicen barbaridades. Por ejemplo, que la ley de cautelares inhibe a los trabajadores el derecho de huelga. O tienen mala fe o no leyeron. ¿Y sabe por qué pienso en la buena fe? Porque el proyecto originario decía otra cosa. Podría dar lugar a alguna ambigüedad. Y entonces como compraron eso de que no se iba a modificar ni un punto ni una coma, nadie leyó después lo que pasó en el debate. Porque hubo debate y hubo modificaciones en todas las leyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!